Queríamos que la gente nos cuente ¿Cómo quiere ver el fútbol internacional desde su casa? Por eso le preguntamos a grandes personajes como David Beckham Soy David Beckham Saldívar Lescano A mí me gusta ver fútbol, quiero ver todos los partidos en la tele Da gusto ver los partidos, en Personal TV puedo ver siempre ¡Un golazo! ¡Llegó Personal TV! Ahora somos TV, somos HD y prepago Pedí tu plan o activá tus packs por día, semana o mes Llámanos o acércate a las oficinas comerciales de personal Y comenzá a disfrutar de la mejor televisión